¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los titulares de ProVox TV. Les saluda Ricardo Celis, hoy en compañía de Lalo Camarena y de Marco Antonio Barrera. Señores, cuando el Canelo enfrente a Germir Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la pelea se ha denominado la Guerra de los Indiscutidos. Pero en cuanto Charlo pise el cuadrilátero, la OMB le quitará el título y se lo dará al australiano Tim Su, que defenderá este título el 15 de octubre ante Brian Mendoza. La pregunta es, mi estimado Barreta, si el Consejo Mundial de Boxeo hace lo mismo despojando a Charlo de su título, entonces Mendoza también ascendería como el campeón. ¿Por qué los organismos complican tanto el boxeo, mi estimado Barreta? Hola Lalo, Ricardo, ¿cómo están? Los saludo. Creo que son por intereses, todos sabemos que si no hay un buen cheque, pues nunca van a estar atrás de uno, pero yo creo que la presión ya por los medios, la presión que ha sido constantemente de muchos periodistas, de el mismo internet, les ha dicho por qué permiten, por qué hacen, por qué los dejan, pues ya se les acabó, no pudieron subir como indíspute en esa pelea, porque como que ya les empezaron a jalar, decir, oye, pues el cheque está grande, pero le estás faltando al respeto a este peleador, le estás faltando al respeto. Yo creo que ya les cayó el 20 y ya les llegaron, ¿eh? La bomba de comentarios que se ha hecho para que los dejen ser, para que los dejen pelear y que no continúen, pues con eso que está pasando actualmente con el boxeo. Qué temas, ¿no? Mi querido Ricardo, Marco, cuando debiéramos hablar, ¿no? De grandes peleas, los organismos del boxeo parece que hacen todo lo que corresponde para que los critiquemos, ¿no? Para que censuremos decisiones que toman. Este puede ser lo que dice Marco, ¿no? Que ya se dieron cuenta y la presión mediática, pero también puede ser que la OMB quiera quedar bien con Team Su, que lo vea como un beneficio para ellos, y entonces cuando se va a realizar el combate, en ese momento le quitamos el cinturón a Charlo y se lo damos automáticamente a este boxeador australiano, lo cual me parece, con todo respeto dicho, me parece una ocurrencia, ¿no? Si lo vas a hacer, pues hazlo desde este momento. ¿Cuál es la diferencia que lo hagas hoy en agosto a un mes de la pelea a que tomes esa decisión el próximo día 30? Para quedar bien con la opinión pública, para acallar las voces de protesta por esto que, pues no es una pelea equitativa, ¿no? Un super welter va a subir a super mediano. Parece una moda, Ricardo, Marco, hoy que los boxeadores suben y bajan de peso. Es el billete, mi estimado Lalo, todo es el billete. Lo curioso es de que en el póster de esta pelea, tanto la Organización Mundial de Boxeo como el Consejo Mundial de Boxeo, ponen a Team Su y a Brian Mendoza como campeones, pero también Charlo está como campeón. Así que, mi estimado Lalo, yo solo sé que no sé nada, como dirían ahí, ¿eh? Y yo solo sé que, pues hay muchos campeones, ¿no? Campeones indiscutidos, campeones de plata, campeones de todo tipo, ¿no? Yo creo, y algún día lo dijo José Sulaiman en un programa de televisión, presente yo ahí, dijo, hoy es más fácil ser campeón del mundo que sacar de una caja de cereal y ganar un premio, ¿sí? Hoy hay demasiados campeones, confundes a la gente y lo peor de todo, me parece, Marco, es que pierde credibilidad del boxeo. Hoy le cuesta trabajo a la gente saber identificar quiénes son los campeones en cada categoría. Lo viste muy bien, Lalo, la verdad. Es más, ¿sabes qué te faltó? Campeón franquicia. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué tiene que ver campeón franquicia en el boxeo? Ya supercampeón, dices, bueno, está arriba del campeón, pero franquicia, que te permitan hacer lo que tú quieras con el organismo mientras sigas pagando. Habría que ver, habría que analizar todo eso, Lalo, Ricardo, porque sí, este tipo de cosas están dañando al boxeo. Yo creo que debe ser como era, 10 clasificados, el primero con el campeón, y pues así sucesivamente, porque veíamos peleas extraordinarias que actualmente nos dan chance de verlas. Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a todos por sintonizar nuestro canal de YouTube, por ver todos los videos en nuestra aplicación de ProVox TV. Con muchas ganas y realmente con mucho esfuerzo hacemos todo este contenido para ustedes. Póngale like, suscríbase y compartan estos videos para seguir adelante. Recuerde, el mejor contenido en el arte de Cristiana lo tenemos aquí, en ProVox TV, tu canal de boxeo.